Ya nos cayó el agua aquí en Miramar, vamos a parar aquí un momento para preguntar. Buenas señor, ¿cómo está? ¿Y usted qué tal? Mucho gusto, Esteban Rodríguez de Informe 11. Francisco Hidalgo, Vidal Hidalgo. Nosotros venimos desde San José y nos dijeron que aquí había una famosa, aquí en Miramar una famosa marimba, Risas Norteñas. Por aquí es. ¿A dónde estamos? Aquí estamos en la calle Los Sinvergüenzas. Ah, no sé. Qué buen nombre. Sí, y el barrio se llama Barrio Chana. ¿Usted conoce la marimba? Sí, sí, sí la conozco. ¿Puedes llevar? Claro, vamos. Excelente, bueno. Don Hermes y Don Jorge se encargan de darle vida a la marimba Brisas Norteñas, aquí en Miramar de Punta Arenas. Bueno, esto es bastante histórico, porque desde que yo era un chiquito, yo ya un primo mío que ya murió, él era buen marimbero, con ese otro famoso Mariulate, que también era un marimbero bastante bueno. Yo, un chiquillo, digamos, de nueve años, y yo ya la marimba y yo me desvelaba, teniéndole cuidado. Y yo decía, así, bajo mi chiquillada, bendito Jehová, ojalá que yo llegue a hombre para ver si llego a aprender a tocar marimba. Y ahí, no digamos que soy un gran marimbero, pero me di el gusto de sonar una marimbita por ahí. Sí. Sin embargo, para Don Jorge, la marimba es más que un instrumento. Él en su casa, las hace. Un tiempo atrás se enfrentó un cáncer, y está completamente seguro que este instrumento fue parte de su medicina para salir adelante hasta el día de hoy. Bueno, la música, desde que estoy pequeño, yo lo traigo en el corazón por medio de mi papá. Después he venido tocando instrumentos, y vino una crisis de una enfermedad, la cual yo estaba trabajando en el ICE, y le dije a mi esposa, quiero hacer una marimba después de todo eso, de que estuve tan bregado. Yo me decía ahora que esta experiencia de construir esa marimba, la primera, fue algo que siente usted que lo sanó de lo que tenía. Sí, prácticamente, a través de la música, es sanativa, es curativa, porque después de eso, vinieron los tratamientos, y levantarse de un cáncer, no jugando, porque la mente queda bastante dañada, físicamente, trae muchas secuelas esas, hacerle frente, y entonces empecé con la música ya, y ya salimos a tocar a ciertos restaurantes. Eso le levantó el ánimo completamente. Sí. Marimberos de Miramar, que mantienen viva esta pasión por la madera, sacándole sonidos y alegrías en cada golpe.